Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy vamos a hacer un vídeo muy interesante. Yo os recomiendo que lo paréis para reflexionar todas las cuentas financieras que salen aquí para hacer los cálculos. Está hecho aproximadamente, pero vais a ver cómo una persona puede ganar o mucho o poco o muchísimo dependiendo de cómo haga su estructura. Os voy a hacer varios ejemplos para que veáis. Pero primero tenemos que entender un poquito el plan de compensación. El plan de compensación un nivel básico. No vamos a hablar del IOC ni el DSP. Bien, si observáis los diferentes tipos de comisiones que tenemos en DXM. Tenemos comisión por vender el producto. No vamos a contemplar esa ganancia, sino que vamos a hablar del bono grupal, bono de agente estrella y otros bonos. Pero tampoco voy a profundizar en todos los bonos, sino quiero hacer un ejemplo lo más sencillo posible. Sabemos que hay diferentes rangos inicialmente y vamos a llegar hasta el agente diamante estrella calificado. Sabemos que un distribuidor es aquel distribuidor que hace una compra mínima y 100 puntos personales. Un agente estrella calificado es aquel que tiene 300 puntos grupales o personales. Luego explicaré un poquito lo que es eso. Luego, el objetivo es primero ser distribuidor. Hacer nuestra compra mensual mínima y 100 PV. Yo recomiendo mínimo 200. Luego, hacer nuestra gente estrella, que es el primer rango, que es un volumen que se va adquiriendo de puntos hasta llegar a un volumen de 4.500. Luego veremos una tabla. Luego hablaremos también de que hay que ayudar a otras personas a llegar a nuestro primer rango. Luego, si tú te haces agente estrella y agente estrella calificado, tu objetivo es encontrar personas que quieran tomárselo en serio y hacerse también agentes estrellas cualificados. Luego, tu objetivo es llegar a diamante, que es cuando tú tienes 6 agentes estrellas cualificados y luego tienes que ayudar a otros que se hagan diamantes igual que tú. Son metas escalonadas que tú vas aprendiendo poco a poco. Bien, para eso es importante que veáis y entendáis de dónde salen las comisiones, el precio de venta al público, el precio del distribuidor. Y en este vídeo vais a ver cómo funciona, de dónde se extraen las comisiones y en base a qué tanto por ciento se hacen los cálculos. Bien, para poder entender cómo se aplican las comisiones, vamos a hacer un ejemplo con una tarifa de precios. Aquí vemos los diferentes valores en los cuales en cada uno de ellos se aplican los precios, las comisiones, cómo se sube de rango o cómo se sube de tanto por ciento en el que podemos cobrar más, dependiendo del volumen de ventas o facturación que vayamos a hacer. Bien, aquí tenemos la lista de precios de España y luego vamos a hacer un supuesto de una compra mensual como media en todas las personas que vayamos a crear en nuestra organización para ver cómo podemos hacer los cálculos de las comisiones y para obtener una orientación. Bien, vamos a suponer, vamos a observar que en la columna de color rojo tenemos el precio de distribuidor. El precio de venta es en la columna de color verde, entonces la diferencia entre el distribuidor precio y precio de venta al público, ese es el margen comercial que tenemos si queremos vender el producto o el ahorro que nos generamos en la compra como socios. Luego tenemos los SVs. El SV es el valor al cual se le aplica la comisión, quiere decir que si nosotros ganamos un 20%, nosotros ganamos un 20% en base al cálculo de la suma de los SVs de todos los productos que compramos nosotros y de volumen de SVs que se generan en nuestro grupo. Las comisiones y los cálculos se hacen mensuales. Y luego los PVs es la contabilidad de los PVs, es la acumulación de PVs la que nos hace subir de tanto por ciento que vamos a ir ganando, es decir, cuanto más volumen vayamos generando, más tanto por ciento la compañía nos va a dar de comisión. Pero recordemos que esa comisión, ese tanto por ciento se aplica sobre los SVs, que el valor al cual se le aplica la comisión. Bien. Bien. Ahora vamos a hacer el cálculo con un supuesto de una compra media de una persona que consume producto y pudiera vender algo de producto. Es muy sencillo hacer este mínimo y si hacemos todos este mínimo podemos llegar a hacer una red con un volumen de gente pequeño y un volumen de facturación grande y con altas comisiones si hacemos una estructura como la que os voy a explicar. Bien. Hemos visto los productos, los precios, ¿qué es cada cosa? Bien. Vamos a hacer una compra de un Macavita Café que vale 18,50. Vamos a hacer el cálculo de los precios. Un Lins y Café Negro. Una cápsula de Cordyceps, en base de 60 cápsulas, Spirina Tabletas de 500, un RG90 y un GL90. Ahora veréis. Bien. Vamos a hacer el cálculo del SSVs, del distribuidor de precio y de los PVs. Vale. Para que hagamos una estimación y una media que habría que cumplir para garantizar unas comisiones. Las comisiones están garantizadas si usted hace el trabajo, obviamente. Bien. El Macavita Café vale 18,50 euros precio de venta al distribuidor. Recordemos que aquí no tenemos la columna de precio de venta al público. Pero vamos a hacer los cálculos del consumo como distribuidor, independientemente del margen que uno tenga en la venta. Sabemos que el Macavita Café vale 18,50, tiene 7,90 SVs. ¿Ven? ¿Verdad? Aquí está. SV 7,90 y PVs 15,50. Bien. En un mes compramos una caja de Macavita Café. También compramos una caja o una bolsa de Café Negro, que nos cuesta 14,30 euros precio del distribuidor, con 6,05 SVs y 11,50 PVs. También compramos todo esto. Cordyces cápsulas, que actualmente 4,50, en más los SVs de 22,20 y los PVs de 65. También me voy a escribir a 59 euros. Estos pueden parar el vídeo si quieren. Aquí están los cálculos. El RG 90, 36,20 y el GL 90, 36,20. Hemos comprado ganoderma de 90 cápsulas en vez de 30 o 360. Bien. Todo esto suma 208,70 euros de compra en un mes. Es una compra normal para una persona que mueve un poquito de producto. Un poquito, ¿eh? No estamos hablando de un gran vendedor. Una persona que se gasta 100 euros en consumo propio al mes, que es una cantidad razonable y muy modesta, y vende otros 100 euros de producto. Ahora bien, estos productos tienen un volumen de 100,05 SVs, que es a lo que se le va a aplicar el tanto por ciento que nos dan los PVs, que en este caso son 246. Así que vamos a hacer un cálculo de media en el cual todas las personas que hacen el negocio con nosotros van a consumir ese mínimo. Es decir, 208,70 euros de compra con 100 SVs y 245 PVs personales mensuales. Ahora bien, si estamos pensando en hacer el mínimo del mínimo, vamos a cobrar comisiones del mínimo. Si hacemos un trabajo mediano, cobraremos comisiones del mediano. Bien. Dicho esto, ahora vamos a ir a la siguiente diapositiva y van a observar, haciendo un cálculo de hacer personas, hacer un grupo de consumidores y distribuidores en diferentes estructuras. Y vamos a ver cómo un agente estrella calificado. Recordemos que el agente estrella calificado cobra un 25%. Bien. Importante. ¿Qué es agente estrella? Agente estrella es aquella persona que va acumulando 4.500 PVs o más y automáticamente es un agente estrella cuando ya ha acumulado ese volumen de puntos por las compras personales y por las compras de todas las personas que entren dentro de tu grupo de compradores o distribuidores. Personas que se asocien a ti y personas que se asocien a los que se asocien a ti. Es de forma escarronada. Cuando una persona tiene 100 PVs acumulados, que puede ser que una sola compra, tiene un 6% de ganancia sobre los SVs. Ya hemos visto que son los SVs. Cuando llegas a 300 estás al 9%, cuando tienes 1000 PVs estás al 12% y así sucesivamente hasta que llegamos a 4.500 PVs o superior acumulados. Los puntos no se pierden nunca. Bien. Aquí tenemos una descripción donde podéis ver, fijaros, Vamos a suponer que el primer mes usted hace una compra, como hemos visto en el vídeo anterior o en el vídeo explicativo, de 208,70 euros mensuales con 100 SVs mensuales que generan 245 puntos acumulables. Si el primer mes hacemos 245 PVs, afiliamos a 7 personas, que puede ser en un mes o puede ser en dos, depende de la velocidad de cada uno. Conseguimos 6 personas más nosotros somos 7 personas, cada uno de ellos se hace 245 puntos de valor, tenemos 1715 PVs. Y claro, si vemos la gráfica escalonada para subir el rango, vemos que cuando una persona tiene 1000 PVs, está al 12%. Como no llegamos a 2000 PVs, para llegar al 15%, estamos entre 1000 y 2000, porque tenemos 1715. Entonces estamos al 12%, ¿sí? Aquí, esta persona estaría al 12% consiguiendo que 6 personas hagan sus 245 PVs con un pedido de 288,70 euros, ¿sí? Entonces, estas personas sumarían un valor de 100 SVs cada uno, lo cual, sumando nuestros SVs, pues también en ese mes se hacía la contabilidad de los SVs, de los PVs de todas las personas de nuestro grupo, incluido nosotros. Pero la compañía nos paga comisiones también de nuestra propia compra. Cuanto mayor es nuestra propia compra, mayor serán nuestros SVs personales y más nos llevaremos. Es decir, son 700 SVs totales. Los 100 nuestros, más los 600 de cada uno de nosotros, entonces, si tú tienes 700 SVs y estás al 12%, porque estamos entre 1000 y 2000, recordemos que estamos al 12%, entonces, sobre los SVs estamos ganando 84 SVs. Es decir, tú divides 700 por 12% y son 84, pero cada uno de nuestros socios, que está aquí abajo, ellos están con 100 PVs, quiere decir que están al 6%, o cada uno de ellos ha hecho 100 PVs. Pues cada uno de ellos, vemos aquí, que están al 6%, sobre, no, no, pero cada uno de ellos tiene 100 SVs, perdonad, no son 100 PVs, cada uno de ellos ha hecho 100 SVs, eh, perdonad, eh, hay que tener en cuenta esto, aquí tenemos el cálculo, 208,70 euros cada uno de compra, 245 PVs cada uno de compra, y 100 SVs. ¿Qué quiere decir? Que cada uno de ellos va a ganar 6 euros solamente, pero de su propia compra, ellos no han afiliado a nadie, han comprado una compra y la compañía ya les ha dado 6 euros. Claro, si son 6 personas por 6 euros, cada uno de ellos cobra 36 euros, que se van a descontar del bruto, que son los 84 euros. Es decir, la comisión que me corresponde a mí, hay que deducir lo que se llevan cada uno de mis socios, que es su parte, ¿verdad? Entonces descontamos los 6 por 3, 6, 36, los 36 euros los descontamos a los 84, y el primer mes que hemos ganado 48 euros. ¿Por qué? Pues nosotros estamos al 12% y cada uno de ellos, 12% por valor de PVs, pero ganamos un 12% sobre el valor de los SVs. Recordemos que ganamos sobre los SVs. Importante. Bueno, 84 euros que hemos ganado el primer mes, o el segundo mes, o el mes que hayamos conseguido esto. Yo os recomiendo que volváis a echar el vídeo para atrás y volváis a entender esto y coger un papel y un bolígrafo y entenderlo de dónde sale el dinero. Ahora bien, esto es el primer mes, recordad, primer mes, con un volumen de facturación de 1.714, 15 PVs y obviamente 700 SVs. Recalco, entre mis 100 SVs personales y los 100 personales de cada uno de ellos. Es un poco lioso, pero cuando lo entiendes está muy bien diseñado. Ahora bien, el segundo mes la cosa cambia. Fijaros, vamos a echar para atrás para que lo vayáis viendo. El segundo mes vamos a hacer la misma progresión, pero vamos a hacer el cálculo financiero en base a que cada uno de nuestros socios anteriores del mes pasado, recordemos que tenemos nuestros seis primeros socios, pero cada uno de ellos va a hacer sus seis socios. Es decir, cada una de estas seis personas se van a encontrar en la misma situación que nos encontramos nosotros en el mes anterior. Tienen sus seis. Quiere decir que aquí abajo cada uno de estos seis tiene sus seis, lo cual hay 36 personas. Entonces, sabemos que los PVs se acumulan. Nosotros hacemos el cálculo. El mes uno estábamos al 12%, ¿verdad? Aquí está. 12%. Ahora bien, el segundo mes tenemos, el mes dos, tenemos 1715 PVs, que es como estábamos el mes anterior nosotros, por seis personas, que son 10.290 PVs. Si tenemos 10.290 PVs, el segundo mes, más los 1.700 del mes pasado, hemos sobrepasado la barrera de los 4.500 PVs o más, lo cual quiere decir que estamos en el 21%, pero no estamos en el 21% realmente, estamos en el 25%. ¿Por qué? Porque somos agente estrella cualificado. Y el agente estrella cualificado pasa del 21% al 25%. Pues cobraremos el 25% del total de los SVs de todo el grupo, nosotros, descontando obviamente lo que se lleva cada uno de ellos, porque ellos tienen que cobrar su trabajo. Como yo he trabajado más y tengo un grupo más grande, no por estar antes, yo me llevaré el diferencial de lo que ellos se llevan del total. Me hago entender. Vamos. Sabemos que SVs, cada uno de ellos tiene 700, como nosotros en el mes anterior, que tienen su grupo de 6, su equipo de 6. Quiere decir que en total hay 4.200 SVs. Son sus 600 de cada 100 de ellos, 100 de ellos, más cada uno de ellos son 700. Este chico ha hecho 100, estos todos han hecho sus 100, lo cual quiere decir que aquí hay grupos de 7 personas, otro grupo de 7, otro grupo de 7. Vamos a hacer el cálculo en base a 6 personas, que son grupos de 7 personas. Quiere decir que ese grupo de, son 700 SVs por 6, en toda la red se han hecho 4.200 SVs, sin contar los míos, ¿vale? Entonces, tenemos 4.200 SVs, pero estamos al 25%, ¿sí? Recordad que este 25% sale por el rango que hemos adquirido de PVs acumulados y totales. Ya solo este mes tenemos 10.290. Entonces, estamos al 25, ¿no? 20, 25, ¿sí? Entonces, sabemos que el 25% de los 4.200 SVs, la suma de todos los SVs de ese mes, son 1.050 euros. Ahora bien, cada uno de esos 6, como nosotros en el mes anterior, recordemos, son agentes al 12%. En el mes 1, nosotros estábamos en el 12%. Entonces, sabemos que cada uno de ellos, repito, son 6 agentes al 12%. Como cada uno de ellos tiene 700 SVs, sus 100 más los 600 de su grupo, ellos se llevan el 12% de sus 700 SVs, que son 84 euros. Como son 6 personas, esos 84, multiplicamos por 6 personas, y entre todos ellos se llevan 504 euros. Nosotros, ¿cómo nos llevamos? 1.050. Recordemos, del 25% de los SVs totales, pero hay que descontar los 504 que se llevan cada uno entre todos ellos. Lo cual quiere decir que yo el segundo mes he cobrado 546 euros. Aquí ya seríamos un agente estrella que ha ganado 546 euros. Esto no quiere decir que todos los agentes estrellas puedan ganar 546 euros. Pueden ganar muchísimo más. De hecho, ahora voy a hacer un cálculo de un agente estrella que va a ganar muchísimo más que 546 euros. También va a ser un agente estrella. Ahora vais a ver. Sin embargo, aquí vamos a hacer otro caso de un agente estrella también, en el cual, por ejemplo, vamos a suponer que en primer mes, en dos o en tres meses, tiene 18 personas afiliadas. En vez de 6, 18. Cada uno de ellos hace sus 245 PVs, su pedido de 208,70 euros, y hace sus 100 SVs. Entonces, ahora vamos a hacer un supuesto en el que esta persona, primer mes, en su primera fase, hace esta estructura de 18 personas. ¿Sí? Bien. Como son 245 PVs, de 19 personas, porque también cuenta él, son 18 más él, tiene 4.655 PVs. Se ha hecho agente estrella también. Obviamente, hay 100 SVs por persona, que son 1.900 SVs. Los 18 más él, que tiene cada uno, 100 SVs. está al 25%, como agente estrella cualificado, entonces, el 25% del 1900 son 475, pero, hay 18 personas al 6%, con 100 SVs, cada uno de ellos gana 6 euros, no son 18 personas, por 6 euros son 108 euros, que se llevan cada uno de esos 18, es decir, si descontamos los 108, los 485, él ha ganado 367 euros. Pero, en una segunda fase, como este señor ha trabajado más, en vez de tener solamente 6 personas afiliadas, con el mismo volumen de facturación, por individuo, en este caso tiene 18 personas. Pero, ha trabajado 3 veces más. Va a ayudar a esas 18 personas, a que cada uno de ellos tengan, no 18, cada uno de ellos tenga, sus 6 personas, ¿sí? Entonces va a tener un equipo, de 18 personas, ¿sí? Todos estos, y va a ayudar a cada uno de ellos, a que tengan sus 6 personas. Entonces va a tener 6 grupos, que cada uno de ellos tendrán, 245 PVs, porque son 7 personas, y todos ellos están al 12%. Como al estar al 12%, pues fijaros, son 700 SVs, pues son 6 personas, más 1, 7, cada uno hace sus 100 SVs, recordemos, andemos los cálculos en base a este estándar, como modelo, como ejemplo, entonces son 700 SVs, por 12%, porque están al 12%, recordadme, que como están al 12%, pues el 12% es sobre los PVs que ellos tienen, que son, 1,715, quiere decir que cada uno de ellos se va a llevar 84 euros, que tendrán que repartir entre los demás. Pero bueno, esto es lo que cobra el 84 euros. Entonces tenemos 18 personas, que cada uno de ellos cobra 84 euros. pero nosotros tenemos 18 grupos, de 1,715 PVs cada uno, que están al 12%, entonces, nosotros tenemos 1,715 por 18, sin contar los nuestros, 30,870 PVs, lo cual ya estamos por encima de los 4,500, y ya somos agentes estrellas cualificados. Ahora bien, son 700 SVs, por un grupo de 18 personas, son 12,600 SVs. Entonces sabemos que estamos al 25%, el 25% de 12,600 SVs, son 3,150 euros. Claro, hay que descontar de ese bruto, de ese total, los 84 euros por 18 socios, que son 1,512 que se llevan todos ellos, repartido, porque ellos también han trabajado. Pero, si yo descuento los 1,512 de los 3,150, es decir, 3,150 menos 1,512, este agente estrella, porque sigue siendo un agente estrella, ha facturado 1,618 euros de beneficio, siendo también agente estrella. Es decir, aquí tenemos un agente estrella que gana 1,618, en la fase anterior también era agente estrella, porque tenía 4,650 euros, y ha ganado 367, pero, en este caso tenemos otro agente estrella que ha ganado 546. Fijaros, tenemos un agente estrella con 546, otro agente estrella con 367 y otro agente estrella con 1,618. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que un agente estrella puede ganar incluso más que esto, si en vez de tener 18, tiene 22, le ganará más, porque él tiene más personas con más diferenciales. Ahora bien, fijaros que interesante. y aquí tenemos otro ejemplo y que lamentablemente es muy común, yo conozco personas que tienen diamantes debajo, ni consumen, ni compran, ni venden, y todo el día se están quejando de que no cobran, ¿cómo no van a cobrar sino ganando? En este supuesto, imaginaros que aquí ha montado la gran red es Teo, que tiene sus 18, que están consumiendo todos los meses. Teo ganó 1,618 euros. Sin embargo, Juan también es agente estrella, pues todo el volumen que se ha generado, se ha generado debajo de él. Pero Juan no ha consumido ni ha trabajado nada más, sino que vino Teo de casualidad. Obviamente, Juan como no ha trabajado, no gana nada. Obviamente, Juan no ha sido el que le ayudaba a Teo, pero si Juan no ha hecho lo que ha hecho Teo es porque Juan no ha querido trabajar. Ha sido Teo que además se ha quedado huérfano, no ha tenido padrino y ha tenido que trabajar solo y se ha buscado la vida y ha hecho el negocio. Sin embargo, Pedro también lo mismo encontra a Juan que Juan encontró a Teo y Pedro justo a justo consume sus 100 SUVs. pero no tiene diferenciales, no tiene red, no ha creado una estructura ancha, una estructura rentable que da dinero. Simplemente afilió una persona que casualmente afilió a otra persona que hizo el negocio. Entonces, Pedro también está al 25%. Si hace sus 100 SUVs o sus 100 PVs, ¿qué cobrará? El 25% de lo que él ha comprado. Pero como no tiene diferenciales, no hay una estructura o una red debajo que pudiera generarle un volumen de facturación y pudiera tener un volumen de diferenciales. ¿Qué quiere decir esto? Que el que más trabaja más gana. Independientemente que te encuentres antes o después. No importa dónde te encuentres. No importa que estés solo. No importa que no tengas sponsor. Si realmente tienes un porqué, poco a poco lo irás haciendo. Próximamente haré otro vídeo de cómo puede haber diamantes que ganen mucho, poco, muy poco o muchísimo dinero. Aquí habéis visto la diferencia entre un agente estrella que gana 1600 a un agente estrella que gana 25 o un agente estrella que no gana nada o un agente estrella que puede ganar, por ejemplo, en este caso, los 1600. en este caso tenemos un agente estrella que gana 367. Aquí tenemos otro agente estrella que gana 546. Es decir, todos son agentes estrellas. Sin embargo, no todos ganan lo mismo. Lo importante no es el rango. Lo importante, señores, es la anchura. Cuanto más anchura tengas, más diferencias que más ganas. Sin más, espero que les haya gustado. Si quiere hacer el negocio y trabajar con personas realmente que sepan hacer las cosas, entiendan de venta directa de multinivel y de estructuras, póngase en contacto con un servidor con la experiencia que tenga y los resultados que tenga. Si usted me hace caso, le garantizo que podrá ganar el dinero que usted quiera. Muchísimas gracias. Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches.